El día de ayer se llevó a cabo el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas Locales de Bogotá y a propósito de eso tomaron temas de seguridad porque pues preocupa ese ámbito en la capital. Por eso se decidió desde la Secretaría de Gobierno que se instalaran 117 nuevas cámaras de seguridad en 17 localidades de la capital. Pero yo me encuentro precisamente con el asesor de seguridad de la localidad de Ciudad Bolívar, esta que será una de las localidades priorizadas. Asesor, bienvenido arriba a Bogotá y hablemos un poco para qué sirve tener estas cámaras o más cámaras en la localidad. Muy buenos días para todos y todas. Sí, efectivamente estas herramientas tecnológicas son muy importantes para el Distrito Capital, en especial para nuestra localidad de Ciudad Bolívar, ya que con ellas nos va a permitir identificar y judicializar por parte de los organismos de seguridad del Estado, en especial la CIPOL, la Policía Judicial de la Fiscalía, de la Policía Nacional, identificar todo el accionar delictivo de aquellas bandas delincuenciales que se encuentran dañando los entornos escolares, residenciales y comerciales. Estas cámaras de videovigilancia, al día de hoy, ya, ¿cuáles han sido de esos logros que han tenido? En la localidad de Ciudad Bolívar hemos tenido excelentes resultados, junto con nuestro comandante de estación de policía, sus especialidades e intercambio de información con la comunidad, con la misma alcaldía local, donde hemos tenido resultados altamente positivos en lo que refiere a capturas de bandas delincuenciales que se dedican al tema de microtráfico, hurto y extorsión. Gracias, César. Pues mire, este anuncio se hizo, como les decía, en torno al Consejo de Seguridad de los alcaldes locales, allá anunciaron que la inversión será superior a los 4 mil millones de pesos, serán 17 localidades las que tendrán más cámaras de videovigilancia. Esto pues se da como un tema prioritario que lo analizaron los alcaldes y alcaldesas de la ciudad. Se espera que en los próximos días se anuncie cuáles serán esas localidades, el número de cámaras de videovigilancia que se van a asignar. Pues esa es la información que tenemos a esta hora desde la estación de policía de Ciudad Bolívar. Sigan ustedes con más en Arriba Bogotá. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Gracias por ver el video.